Acompaña a Pedro Valdivia, coronel, en retiro de carabineros, pero también nos acompañan Marcela y también nos acompaña, ¿verdad?, César, las víctimas. Gracias a todos por estar con nosotros esta mañana y, Marcela, César, preguntarles, ¿verdad?, a ustedes, uno está con trauma, con miedo, por lo general reacio a dar entrevistas y, sin embargo, aquí están dando la cara. ¿Por qué? Mira, disculpa, es fuerte ver las imágenes. ¿Cómo no? Uno revive. Sí. Nosotros tenemos la firme convicción de que aquí hay, este es un problema mucho más grande de lo que uno cree, de lo que uno logra dimensionar. Se habla mucho de las cosas materiales, pero hay una cosa que es todavía más dramática, que es la pérdida de la confianza, es el pánico, es el terror, es ver a los niños vulnerados. Yo quiero ser muy enfático en que, más allá de las cosas materiales, que como dice Marcela en la nota, nosotros no somos una familia que tenga una economía como para ir al moro y decir, ah, voy a comprar un computador. No. De hecho, hay cosas que yo creo que no las vamos a recorrer nunca más, porque tenemos que priorizar, ¿cierto?, de las cosas que nos robaron, tenemos que priorizar con nuestro sueldo, ¿qué podemos comprar? ¿Te fijas? Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, y yo quiero llevar la conversación a ese punto. Uno de nuestros hijos tenía tres años en ese momento, cumplió cuatro ahora el 30 de abril. Él era un chico que tú les decías, suponte tu estado oscuro a las nueve, diez de la noche, y tú le decías, mira, anda a gallinero, y él partía sin ningún problema. Él ahora, a ratos, tiene miedo de ir a su dormitorio yo solo, y nos pide que lo acompañemos. Mi hija, de nueve años, va pasando un día por la puerta, y uno de los perritos que nos quiso entrar y movió la puerta, y ella se quedó paralizada. Y yo tuve que ir a abrazarla y decirle, amor, no pasa nada, no pasa nada, y estaba tan paralizada que me costó abrazarla. Eso yo creo que el Estado de Chile no lo está entendiendo. Más allá de las cosas económicas, hay un daño gigantesco a la integridad de uno. Yo creo que cuando se vulneran a los niños, las penas deben de ser tres o cuatro veces más. Si hay que cambiar el sistema, hay que cambiarlo. Pero no puede ser que hoy día se pene más el daño patrimonial que el daño a las personas. O sea, estos niños recibieron un daño gigantesco, y pareciera no importarle a nadie. Qué gráfico. Eso es muy fuerte. César, Marcela, ustedes lo decían, es fuerte volver a revisar las imágenes, volver a recordar lo que pasó. Hablan de cómo están sus hijos, pero ustedes, Marcela, ¿cómo estás tú? Porque también es un shock para ti, tienes que estar fuerte para ellos, pero no es la vida. O sea, la vida no continúa igual después de vivir una situación así dentro de tu casa, que se supone que es tu lugar más protegido, es el lugar donde tú estás seguro al 100%, Marcela. Sí, es una pregunta difícil porque yo siento que estamos bien. Es como... ¿Cómo hemos enfrentado esto? Yo creo que de la mejor manera. Pero esa mejor manera no es la óptima, no es como estabas el día antes. Te fijas en la casa de uno, seguramente el lugar... O sea, cuando a ti te pasa algo, donde uno quiere llegar es a su casa. Y claro, entonces, porque la casa no solamente representa las paredes, sino que representa ahí quiénes te van a albergar, quiénes te cobijan, quiénes te contienen, y eso es muy duro después de la situación, digamos. Con amor, con tranquilidad. Nosotros hemos tratado de, como comillas, y es súper raro decirlo, pero normalizar la situación. Transferirle a los niños que son cosas que pasan. Hay algunos que les pasan unas u otras. A nosotros nos pasó esta, que lo vamos a superar, que no importa lo que se robaron, porque en realidad no es relevante lo más importante, que estamos juntos, que ya, que... Así. Pero claramente no son cosas que pasan. No es normal, no es adecuado, pero tú tienes que decirle, mira, ya, vamos adelante nomás, y no nos va a volver a pasar. ¿Qué pasa, Marcela? Así, con convicciones y todo. Lo que pasa, Marcela, cuando uno escucha, por ejemplo, a César, César, claro, no lamenta las pérdidas materiales, lo que siente que le han robado es la infancia de sus hijos. Y eso es. La vulneración de los niños. Pero es que eso es, Amaro, porque... Como te decía, y ser enfático, las cosas materiales, ok, que tampoco es fácil, te fijas, porque uno trabaja mucho para tener esas cosas materiales. Pero esta tranquilidad de los niños es probablemente el daño más grande que te hacen. Marcela dice, estamos bien, y estamos bien porque afortunadamente estamos rodeados de gente que nos quiere mucho, porque nosotros con la Marcela somos bastante cómplices, entre los dos tenemos buena complicidad, pero igual hay ratos de angustia, hay ratos de paranoia, en que voy a portón cuatro o cinco veces al día, porque es difícil. Marcela. Es difícil. Marcela, mientras los escucho, pensaba en esta mamá que sufrió un portonazo y que contaba la historia de que había hablado con sus hijos, advirtiéndoles que este tipo de situaciones podían ocurrir, casi, casi sintiendo que había una normalidad en esta situación. Para ustedes que viven en Isla de Maipo, me imagino, ustedes escogieron este lugar porque era más tranquilo, porque era un espacio alejado del centro urbano. ¿Fue así? ¿Ustedes escogieron Isla de Maipo por la seguridad que podían encontrar? Sí, yo creo que ni siquiera la seguridad fue como un criterio para elegir, el criterio es como conexión. ¿Te fijas? El lugar, Isla de Maipo es una comuna bien rural, donde nos conocemos, casi todo uno llega y al tiro a la señora de la verduría de la almacén, te pregunta, tú eres nueva, qué sé yo, nosotros ya llevamos 12 o 13 años acá y claro, tú, no sé, las puertas de la casa no están cerradas, la gente deja su bicicleta afuera en el patio, no sé, cosas que ya no ocurren en Santiago. Claro. O en la urbe, digamos. Tú tienes un, no sé, como confianza en tu lugar. En este lugar yo veo entrar un auto y no estoy así súper asustada porque hay un auto, no sé, parada en la calle, tal vez está buscando una dirección, tal vez, ¿entiendes? Entonces, por supuesto, hay... Eso se acabó en todo. Evidentemente, se conecta con los temas de seguridad, pero más tiene que ver con el proyecto de vida, de tener como un espacio donde tú tienes, nosotros tenemos unas gallinas, patos, una parejita de ovejas, pero es conexión. Para César también, para los dos, ¿se puede dormir después de esto? Algo tan sencillo como ir a acostarse, apagar las luces, cerrar la puerta y despertar... No se apagan las luces. De hecho, no apagamos las luces. No se apaga las luces. Mira, mira. La luz, una luz exterior y la luz como del pasillo que conecta a los dormitorios, porque es para darle a los niños la seguridad de que pueden avanzar hacia nosotros. Y nosotros como también, porque uno, yo creo que se grupó un poco diciendo que son los niños, los niños, pero también nosotros, porque como que tú te sientes una figura protectora de esos chiquitos que decidiste que vinieran al mundo y yo estoy aquí, no te va a pasar nada, pero te pasa igual. Y tú no eres nada para protegerlos. Quiero contarles que también está con nosotros Pedro Valdivia con el retiro de Carabineros. Pedro, gracias por acompañarnos. Lo hemos hablado anteriormente, la sensación de que con los niños, con los niños no se metía a la delincuencia, pero ahora justamente son utilizados y se encañonan en diferentes lugares, situaciones y particularmente en robos dentro de casas. ¿Qué ha cambiado que finalmente esa barrera ya se estrecha y se pasan todos los límites? Bueno, buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Muy buen día. Bueno, especialmente a las víctimas de este delinable delito. Sí. El más grave de todo, sin duda alguna, cuando es vulnerado el hogar y ocurren circunstancias como esta. Bueno, lo que ha pasado es que hay un cambio radical en la delincuencia y está asociado también a lo que pasó con la pandemia. En el principio, al inicio de la pandemia, se estimaba que los robos a los domicilios con los moradores, o sea, cuando las personas están en el interés del hogar, iban a disminuir. Y efectivamente así ha acontecido en una primera instancia. Por razones naturales, porque las personas están en su casa y estaba la casa habitada y era difícil que el delincuente pudiese ingresar. Sin embargo, yo diría que de mitad pandemia adelante, más o menos a los finales del 2020, y particularmente en el 2021, se tuvo un cambio radical, como también ha pasado en otros delitos. Lo mismo que pasó con el portonazo respecto a la encerrona. Y el delito está apuntado ahora a los domicilios con su moradora en el interior. Y son las razones de reflexión, entre comillas, que hace el delincuente, porque el delincuente, particularmente el delincuente chileno, es una persona que toda esa gran inteligencia o viveza que tiene el chileno la aplica mal, la aplica en el mundo delictivo. Entonces se da cuenta de que las personas cuando están en su casa, en tiempos normales, en horarios de uno incluso, dentro de lo que es la pernicidad, de los diferentes pasos que tienen las comunas, las personas están en dos actividades. Una, o son actividades laborales, o un trabajo online, o actividades docentes o estudiantiles que hacen nuestros hijos. Por lo tanto, la concentración está dedicada a eso. Ese es el primer punto. Y nadie se va a estar preocupando qué es lo que pasó, qué hay afuera, qué hay un ruido, qué hay alguna situación que pudiera llamarnos la atención. Porque no son horarios que, Pedro, no son horarios que uno pensaría que van a actuar. 15-20. Claro, 3 de la tarde. Es que el segundo punto complementa lo anterior, porque el segundo punto, cuando tú estás en tu casa, las medidas de seguridad que las personas incorporan a sus hogares, naturalmente, son para defender la casa de instrucciones, de acto de instrucción, que se llama en términos de seguridad, pero generalmente cuando las personas no están en la casa. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo estoy en la casa? Y es muy difícil que haya personas que lo hagan por falta de conocimiento, o por falta, a lo mejor, de una cultura de seguridad, o falta de una educación, o temas preventivos que deberían hacer la municipalidad, incluso el propio carabinero, o el propio Estado, o el propio gobierno, porque las personas estando en su casa en las medidas de seguridad que tienen que tener en su casa, fundamentalmente los perímetros, no las tienen activadas. No hay una casa que tenga activada un sistema de alarma, no hay una casa, por ejemplo, en el día, que tenga determinadas zonas activadas y otras zonas no activadas, porque es parte de la rutina, es parte de la costumbre. Y eso el delincuente lo tomó, supo de esto e ingresó. Si a eso nosotros le asociamos lo que acaba de ver, en la imagen que se acaba de ver, y eso ya va relacionado con la parte de la seguridad de la casa, en la cual, claro, uno lo puede criticar, decir, aconsejar, no es lo ideal, pero hay que asumir la realidad que tenemos. Las casas en general adolecen de una serie de países de seguridad, que dicen relación con el primer perímetro, que son situaciones, o sea, partamos la base que tenemos que tener eso, porque si es el país que tenemos, tenemos que tener eso. En los países desarrollados no está eso, pero esa es utopía para nosotros. Por lo tanto, esas reglas están mal colocadas, esas reglas están tapeadas, no se ve hacia el interior, del interior hacia el exterior tampoco se ve, las puertas quedan abiertas, no tienen chapa, las cocinas pasan por las puertas abiertas, o sea, hay un sinnúmero de detalles. Es difícil comentarlo, sobre todo cuando hay víctimas. Y yo quisiera, perdón, perdón que le interrumpa, yo quisiera hacer un comentario, más que todo, de hablar del tema de seguridad, que es un tema duro, que yo lo puedo explicar de diferentes maneras, es entender la posición de las víctimas, y yo creo que es el punto relevante de usted incluso como programa, porque los delitos tienen dos partes, una es el costo directo del delito, que es lo que se llevaron, lo que me componen en el muerto, como dice la señora, o lo que yo puedo reponer, o lo que el seguro me repone, pero otro es el costo indirecto, y el costo indirecto de un delito es tremendo, primero porque no es noticia, ustedes están haciendo un comentario, yo realmente felicito que toquen esa parte, y es tan así que no es noticia, que no hay un sistema de apoyo a la víctima, hace poco, un par de años, uno o dos años, se creó ahora en la fiscalía un sistema de apoyo a la víctima, pero yo, hasta donde yo sé, hasta donde yo escucho, es muy poco, porque incluso se va discriminando si la vista es importante o no es importante. Pero el tema del daño psicológico, y por otro lado, lo que cuando escucho, verdad, está sugeriendo, es que nos estemos encarcelando, y lo entiendo, pero nos estemos encarcelando nosotros, los ciudadanos de bien. Pero en el caso de Marcela y de César, parte de la razón por la cual ellos no pueden dormir, es porque la banda que los asaltó todavía está libre. Yo quería preguntarle, ¿cuál es la tasa de éxito de la desarticulación y la detención y finalmente encarcelamiento de estas bandas? Hasta donde yo sé, los resultados exitosos de la fiscalía no superen el 4%. 4% total. 4% Y de esos 4% se llegan más o menos a un 14% de, ¿cómo se llama? Llegamos finalmente a la fiscalía. Porque entre un proceso de detención y llegar a la juicielera y salir alternativa para el delincuente. Estamos en un sistema garantista, tenemos que sacarnos la careta y decirnos las cosas como son. Estamos en un sistema extremadamente garantista. Cuando tú estás en un delito, perdón para decirte, mira, Tonka, tú estás en un delito que ni siquiera llega donde el fiscal. Porque te pregunta, o si llega donde el fiscal, al Ministerio Público que a veces nos honramos donde tener, pero que tiene harta autocrítica que hacerse. No hay que ser tan autocomplaciente como lo acaba de hacer el fiscal nacional. Todo happy, todo happy, todo happy. Y no es así. La realidad es muy distinta. Pero cuando tú partes al inicio de la reforma procesal penal señalando que hay delitos menores y delitos mayores, partimos sumamente mal. Explíquenos eso, por favor. Porque el que califica el delito, perdón, Tonka, el que califica el delito es la víctima. Este es el matrimonio que está aquí. Aunque le hubiesen robado un lápiz, habría sido calificado como delito menor, por lo tanto, ni siquiera lo investigo. Pero yo te digo a ti, ¿quién responde del susto, del terror, del cambio de hábito de sus hijos? Es que le quiero proponer hacer un paralelo justamente con lo que usted está conversando con nosotros, Pedro. César, dos cosas. ¿Qué pasó con el procedimiento después de sufrir este asalto? ¿Hubo acompañamiento? Justamente a propósito de lo que decía el coronel en retiro, hablaba que se había creado este acompañamiento hace unos años atrás. ¿Funcionó en el caso de ustedes? Mira, a nosotros nos llamaron para ofrecernos ayuda. Nos llamaron como a los cuatro o cinco días, más o menos, para ofrecernos ayuda. ¿Ya? Ayuda que no se haya materializado mucho, ¿ya? Yo, de hecho, pedí una evaluación para los niños, una evaluación psicológica, y eso hace como una semana atrás, y todavía nadie nos ha contactado por eso. ¿Ya? Pero fíjate que, y disculpa que me tome las palabras, pero... Pedro estaba diciendo algo que es súper cierto. La Fiscalía de Talagante nombró un fiscal casi 10, 11 días después del asalto. Después del asalto. Y mientras no hay un fiscal, nadie investiga. No puede. Entonces, ya los delincuentes tuvieron 11 días para arrancarse, para irse, para vender, para desaparecer, para desaparecer todo. Ya no queda vestigio de nada. ¿Te fijas? Entonces, ya eso es muy grave. Lo que decía él... Disculpe, César, disculpe que lo interrumpe, pero hubo horas después o minutos después del suceso cuando llega Carabineros algún tipo de diligencia, tomaron pruebas, buscaron huellas, algo, ¿no? Pero mira, mira, llega Carabineros, tomó un parte, que de partida el parte está mal redactado porque me pone a mí como víctima, a Marcela la pone como testigo, y a los niños no los menciona. Y aquí yo hago un llamado a un llamado al alto mando de Carabineros porque la Constitución Política de Chile dice que los niños tienen derechos. Carabineros no respetó sus derechos. Carabineros ya vulneró también los derechos de mis hijos. Los omite. Porque no los... Los invisibiliza. Los invisibiliza, como dice Marcela. Y ahí ya hay un asunto grave. Grave. Que hay que decirlo así, grave. No es solo una víctima, es un grupo familiar completo. Pedro, ¿quiere sumarse a la conversación? Sí, por supuesto. claro, efectivamente, o sea, ahí hay un error procedimental. Son todas víctimas. Todas las personas que estuvieron bajo la amenaza o la intimidación en este caso son víctimas. Por lo tanto, todos son consignadas como víctimas. Testigos son los que tienen... están en otras condiciones secundarias. La señora que a lo mejor los vio entrar, etcétera, etcétera. Pero el punto de fondo y lo que ratifica nuestro vecino acá en este caso, es el tiempo de demora. Carabinero, al principio, más allá de ese error de identificación, tiene un determinado tiempo de hacer algunas diligencias que son... que les permite la... 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 la legislación que está dentro de las primeras 12 horas. Pasado eso, pasadas esas 12 horas, toda la investigación y eso es lo que tenemos que recordar siempre, está a cargo de la investigación. Carabinero, después de ese tiempo, no puede mover un dedo sin que el fiscal no sepa. Ahora, si tú sumas 2 más 2 y el fiscal lo nombra 4 días después, imagínate qué diligencia va a encontrar. Ninguna. absolutamente ninguna. Ese es el tema. Y aquí yo creo que es el momento. Ya esto yo creo que he superado todos los límites porque si tú te das cuenta, cuando hay una situación delictual, hay dos tipos de consecuencias. Uno, por un lado, las víctimas, que es lo más lamentable, que debería tener, digo debería porque no siempre es así, un fiscal que va a respaldar la acción delictuosa que les ha afectado. Por una parte. Y por otro lado, hay un posible detenido en algún minuto que tiene un sistema de defensoría penal. Ese sistema de defensoría penal, yo les aseguro la diferencia que es lo que ocurre con el Ministerio Público, si el detenido, en este caso, tan lamentable, hubiese habido un detenido a las dos horas en la comisaría carreranero, habría estado el defensor penal. Viendo qué es lo que está declarando, qué es lo que está haciendo, cómo lo están interrogando, cómo lo están entrevistando, y le leyeron su derecho. Ahí está. Y por otro lado, estamos nosotros víctimas, por otro lado, estamos en la hora de las víctimas, esperemos cuatro días. Coronel, discúlpeme, lo que pasa es que quiero relacionar lo que usted dijo, 4% de efectividad a la hora de poder capturar a los delincuentes. La defensoría penal, ¿a cuántos sospechosos, para no tildarlos a todos de delincuentes y sofacto, puede lograr liberar en promedio la gran mayoría? La gran mayoría. No sé la cantidad latino, la gran mayoría, la gran mayoría. Porque además de eso, ahí también el sistema penal chileno partió parte del principio natural del ser humano, consecuente con los derechos humanos internacionales, del principio natural de la inocencia, de ahí partimos. Pero nosotros estamos en una circunstancia especial, yo te digo, a ver, hablemos, una referencia para entenderlo mejor, Portonazo y Encerrona. ¿Cuántos detenidos crees, de 10 Portonazos, cuántos detenidos tú crees que van a detener en algún minuto por el Portonazo? Dígame usted por favor. Uno puede ser. Los otros 9 son todos, mira, escúchame, son todos respetadores porque si a ti te asaltan a la salida del canal, te asaltan y todo lo que pasó en la entrevista anterior, ¿te acuerdas que conversábamos de Tamar y todo lo demás? Y ese detenido lo encuentran pero por allá por el espejo probablemente porque va en camino a alguna otra parte para no ver ninguna comuna. Ese detenido en ese minuto ya dejó de ser el autor del Portonazo y ni menos de Encerrona. Ese detenido es un detenido, es un diputado en este caso que se encontró ese vehículo andando, le gustó el color, a la abuelita también le gustaba, ayer le dio el día a la madre y se lo llevó para mostrárselo. Es así de ridículo el sistema. Así de fácil. bueno, si estamos así, imagínate. de hecho las mismas víctimas en este caso estos menores que intervinieron en forma tan alegosa contra este matrimonio y su familia, si lo hubiesen detenido probablemente más allá con alguna especie podrían haber dicho que se la encontraron afuera. ¿Sabes qué? Es bien dramático lo que cuenta porque esto sumado a lo que dice que, claro, uno tiene que cerrar la puerta, uno tiene que estar con candado, uno tiene que estar con reja, es el mundo al revés a las 3 de la tarde pensando particularmente en lo que vivieron César y Marcela. O sea, es responsabilidad nuestra impedir que entren a nuestra casa, finalmente es eso, pero no tendría por qué ser así. Porque por eso es tan difícil hablar de dos cosas, por eso es tan difícil hablar, cuando uno habla, hablar de medidas de seguridad y yo a la casa de ellos le puedo decir mira, haga esto, esto, esto y esto y le voy a disminuir probablemente los riesgos en un 90%, probablemente. Pero es endosar la responsabilidad al ciudadano cuando el Estado debería garantizar de alguna manera la seguridad. César quería decir algo, me parece. Sí, es que tú tienes toda la razón. César, César quiere decir algo. Para reafirmarte, César. Disculpe, una de las maneras, una de las maneras, es que César, que César termine y después va usted, Pedro, porque quería conversar César. César. Es que, lo que tú dices es lo que nosotros hemos estado pensando. Fíjate, permíteme por favor ser ridículamente gráfico. Sí, porque mira, fíjate que de las cosas que me han pasado, yo digo, voy a hacer una campaña para que los jóvenes no tengan hijos. Me voy a ir de Chile. Voy a demandar el Estado de Chile en el extranjero, en tribunales internacionales. ¿Y por qué lo pienso? Porque el Estado de Chile, y estoy sonando como político, me carga, pero el Estado de Chile no nos está dando garantías de seguridad, de tranquilidad, no nos está, no es un garante. La responsabilidad de mi seguridad depende de mí, depende de mi situación económica, porque comprenderás tú que poner un cerco eléctrico no está al alcance de cualquiera. Yo no tengo para poner un cerco eléctrico, ¿te fijas? No tengo para poner alarma. Entonces, como yo no tengo eso, es mi responsabilidad. O sea, finalmente, es que los tipos hayan ingresado a mi casa es mi responsabilidad. No es del Estado. Te puedo hacer una pregunta. Porque el Estado no me está garantizando nada. ¿Te fijas? Entonces te encuentro toda la razón, Tonka. Por eso es que te decía al principio esta nota que esto es mucho más grande que los mismos delincuentes. Por supuesto. Pedro decía, estos señores que compran los artículos robados no tienen ninguna pena. Nos van a la cárcel. Así es. Nos van a la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Es súper fácil, es un negocio redondo. Es un negocio redondo. Y no tiene riesgo. No tiene ningún riesgo. ¿Te fijas? El riesgo es mínimo. Hasta ir a trabajar tiene riesgo. ¿Te fijas? Claro. Poner una empresa tiene riesgo. Hacer un microemprendimiento. Vender colaciones o vender empanadas. Miles de mujeres están sacando adelante sus casas así y tienen riesgo. Pero esto no tiene riesgo. No tiene riesgo. Porque tú te movís con los recursos de otros y hay por el otro lado gente que, como nosotros, que con el uso de la sorpresa y la violencia se entrega. Porque, ¿qué vas a hacer? El mejor escenario es abrir la puerta y decirle, incluso indicarle, mira, si quieres robarte tal cosa, está ahí. ¿Te fijas? Pero para poder seguir porque si tú quieres cualquier otra reacción, yo pienso que si hubiéramos tenido alarma, no, ni una posibilidad de accionarla. Si hubiéramos tenido un arma, ni una posibilidad de tomarla. Si hubiéramos tenido, no importa lo que tú tengas, porque es mi casa, son mis hijos y tengo que tener una capacidad para mañana, al día siguiente, tres minutos después de ocurrir el hecho, pararme, tomar a mi familia, y decir, vamos a seguir adelante, pero borrando huellas, cortando cables, limpiando sangre, no sé, si logro transmitir. Sí, yo quiero recabar justamente en las palabras de César, cuando dice, bueno, ¿y dónde está el Estado? Que no me garantiza el mínimo, que es una seguridad. Y claro, es una pregunta recurrente también en el matinal. Lo mismo te podrías hacer, ¿verdad?, como interrogante en el marco de esta pandemia. ¿Dónde estuvo? ¿A la hora de las ayudas? ¿A la hora de la reactivación? ¿Por cuenta de quién ha caído? ¿Qué pasa en la Araucanía? Etcétera. Y efectivamente, vemos que no hay mínimos de garantías en un Estado de derecho. Perdóname. Y lo que quiero preguntarte, porque Marcela lo menciona, es el tema de las armas. Después, ¿verdad?, hay personas que te sugieren, oye, cómprate un arma. Para mí, como papá, es una locura. Pero yo quiero plantearte la interrogante a ti también, porque me imagino que has tenido esa conversación. La han tenido ustedes. Pero, Amaro, mira, mira, nosotros vivimos esta cuestión. Suponte tú tienes un arma, ¿dónde la vas a tener? No la andas trayendo en el bolsillo, ¿cierto? Ni estás trabajando con la arma encima de la mesa. Ni la tienes encima de la mesa. En alguna parte está el arma, ya, ok. Llegan los delincuentes, ¿tú crees que tienes tiempo de ir a buscar el arma o tú le vas a decir al gallo, no, espérate un poquito, voy a buscar la pistola. Eso es imposible. Eso es imposible. Pero además, después viene el otro. Suponte tú que se ame una balacera aquí, que es lo que decía la Marce. Suponte tú que se ame una balacera. ¿Y qué es un tipo tirado? ¿Va a venir el Ministerio Público a limpiar la sangre, a sacar el cuerpo? Al sacar el cuerpo, sí, porque va a venir probablemente esta cosa, el médico legal. Pero, ¿quién te va a limpiar la sangre? ¿Quién va a limpiar la imagen? ¿Quién te va a sacar la imagen de la cabeza a un tipo tirado aquí? O, o, en el perder uno de nosotros, uno de nuestros hijos. Eso es imposible. O sea, las armas no es la solución. Las soluciones, policía eficiente, fiscalía eficiente, incentivos para atrapar a los delincuentes. Y además, procedimientos que sean competentes, porque, o sea, hay un origen en esto. Hay un origen, la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de acceso. De educación. Y este modelo que todos ensalzamos el tener, el tener, 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 para hacer, ¿cierto? No sé si soy suficientemente gráfica. Muy clara. Pero luego de ese sistema, que todos lo llevamos como inserto adentro, como un chip, y que todos los niños que no pueden acceder a esto lo ven y quieren tenerlo, entonces, luego, tenemos un sistema que es totalmente incompetente. Los carabineros de Isla de Maipo, que yo siempre soy súper agradecida porque vienen a los dos minutos, tres minutos. Son poquitos, son jóvenes, son unos niñitos. Entonces, vienen, pero luego no saben tomar el parte, no saben anotar un correo. La fiscalía del Ministerio Público de Talagande tiene un fiscal de turno que nunca se presenta. Hasta ahora, 20, 23 días del hecho, nunca nos ha llamado el secretario fiscal. aquí hay elementos que pueden ser probatorios, nadie lo ha venido a buscar. ¿Te fijas? O sea, es un sistema totalmente incompetente que respalda, en el fondo, un Estado que se hace leso, que no se hace cargo de esos problemas. César, disculpa que te interrumpa. Tú, hace algunos segundos, dijiste, estoy hablando como político y me carga, pero estamos a puertas de un proceso eleccionario muy, pero muy importante, donde se comienza a redefinir la historia de Chile, aprovechando el instante. ¿Qué le dirías tú a todos estos políticos que han puesto el tema de la seguridad siempre en primera línea, siempre en la primera página del discurso? Bueno, mira, yo creo que es el momento, entre comillas, de castigarlos. ¿Por qué el momento de castigarlos? Si tú te vas a las campañas políticas de los últimos cuatro presidentes, ¿cierto? Cuatro o cinco presidentes, todos han tenido como caballitos de batalla el tema de la delincuencia. Todos. Se les acabó la fiesta, todas esas cosas. Como se les acabó la fiesta, ahora van a... ¿Cierto? Todos como caballitos de batalla han tenido eso y no han cumplido nada. No han hecho nada. Las leyes siguen siendo los mismos, las penas siguen siendo las mismas. Las fiscalías siguen funcionando exactamente igual. Es decir, nada. ¿Y nada? ¿Y por qué? Porque hay que entender, mis conciudadanos tienen que entender que si en la carta magna está dicho que la seguridad depende del Estado, el Estado entonces tiene que poner recursos ahí. ¿Cierto? Ellos tienen que poner recursos. Si nosotros obligamos a que así sea, entonces la figura cambia. La figura cambia, ¿Cierto? Es como cuando es como cuando te dicen si usted hace una protesta, la seguridad de la protesta es suya, ah, entonces se puede meter cualquier sede de delincuencia y tu protesta se funó. Pero si dice el Estado tiene que garantizar que tu protesta sea segura, ah, entonces el Estado tiene que ir a buscar lo que están haciendo desórdenes. ¿Te fijas? es un cambio que pareciera mínimo pero es radical en la ejecución del tema. Entonces lo que yo llamo es, oye, por favor, en Chile tenemos que cambiar esto de que las cosas materiales, ¿Cierto? son lo más importante. Son más relevantes. Son más relevantes. El patrimonio es más relevante que las personas. No. Las personas tienen que ser lo más relevante. Eso. Es porque estos chicos que hoy día son vulnerados mañana pueden ser delincuentes. ¿Qué van a perder? O sea, un chico hoy día en la vincolla, en la pintana y perdonen que haga esa discriminación. Es el sename. Es el sename. Es el sename. Los niños de sename, ¿Cierto? Pero si ese niño está viendo que su riesgo de robar es de un 4%, como dice Pedro. Es el riesgo que me atrapen a un 4%. Entre ir y sacar una ingeniería que demora 6 años o sacar un técnico que demora 3, 4 años prefiero dejar barinquir, ¿te fijas? Sí. entonces, está mal. Hoy día tenemos que hacer ese cambio. Los constituyentes, ojalá, por favor, escúchenos. Tienen que poner a las personas en primer lugar. Chile tiene que tener una constitución que diga, oye, los derechos de las personas están por sobre todo. Por sobre todo. Pedro quería... Y mira... Por favor. Bien. Pedro, por favor, usted quería también decirnos algo. ¿Pedro? Perdón, no lo escuché. No, no, porque usted quería intervenir, entonces, para que sea parte de la conversación. Tonka te estaba...